Empezamos este gameplay de Bioshock Infinite. Hola, soy Alberto Rey. El redactor y caballero del reino de Neverland y os presento Bioshock Infinite. A ver qué tal se nos da. Os presento constantes y variables. Ya sabréis por qué. ¿Tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Remar? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con esfuerzo? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme. Falta mucho. Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Lo siento. Se me ha olvidado. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que ya. No de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No. No, no. No va a remar. No he llegado. No. No he llegado. No lejos. No lejos. No lojos. No lejos. No lejos. El gameplay estaba pensado para cuando tuviera el mando de Xbox listo para poder jugar con él, pero viendo... ... Oh, que bien Así que lo estoy jugando con un mando de play Como veréis, no voy a ir presto ni una sola vez Eh, hay que hablar Ya tenemos siete aguilas de plata Se llama moneda de columbia Pues vamos para allá Tráenos a las chicas Tráenos a las chicas y borrarás tu deuda Te dejaré libre de todo pecado El gameplay este es mi sexta vez en el juego Así que más o menos me lo conozco todo Ese es todo donde están las cosas y cosas así No, no hay línea Esa es la ruta que usa, que hace columbia, ¿vale? Como podéis ver Tiene un toque muy, muy, muy Homenaje a Bioshock original, el faro Oh Dios Mierda No nos decepciones Y tiene muchos toques Bonitos, etcétera, sí A mí me ha encantado el juego Así que espero que os guste mucho Este viernes día 13 de mayo Estaré en el reino analizándolo Como tiene que ser Un momento, esa tarjeta Uno, dos, dos Uno, dos, dos Uno, dos, dos Uy Uno Uno Coño, ya se ha cerrado Voy a dar la vuelta Que es que ahí hay cosas Yo lo siento, ponga bien Pero bueno Están llamando a Colombia Y ahora se abre Eso tiene que haber Eso tiene que haber Eso tiene que haber Los sonidos son como El Bioshock original O sea, sí No, no, no Mierda La ascensión La ascensión Comentará en cinco Cuatro Tres Dos Uno Viaje hacia Colombia 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 Madre costumbre. 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 ahora lo leeremos mejor acabamos de llegar y el profesor vale, muy bien que si, lo se, que yo quiero leer pues nada y el profeta guiará al pueblo y el profeta guiará al pueblo al nuevo edén el mundo del profeta como veis el juego está muy 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 dedicado a la religión aquí hemos venido es un poco raro pero bueno y aquí veis el homenaje todo está inundado entonces y la progenia se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre vamos a ir por aquí delán el cordero el futuro de el cordero el futuro de la ciudad coño la primera vez que hay águilas de plata en esa caja y aquí veis que The Lang Lang es la era la doctora del primer juego vale no voy a decir nada más porque si no luego spoileo y os metéis conmigo ya veis raro en el inicio del mismo juego que es y en mi en mi carro y en mi seno crecerá la progenia del profeta lady constock eeeh el joder con la puñetera do you love the hymns they talk or are songs above your choice will the circle be unbroken no sé se me acaba de salir el juego de aquí pero bueno sigo grabando seguimos grabando como vamos a encontrar vosazos no sé si en este capítulo si los ale porque ahora mismo llevamos 15 minutos 20 minutos y a los 25 quiero cortar entonces si el juego va a ser son 18 horas divididos en 30 minutos por episodio 30-45 una hora como máximo alguno y nada más los 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 según como me digáis en los en los propios amos ama el pecador porque eres uno de ellos sin el pecador que necesidad hay de redentor sin pecado que gracia tiene el perdón pues lo que estaba diciendo que los posáfonos ya los no sé si los los dejaré o los pondré o qué haré y esta es la visa que están aquí la espada la llave y el pergamino y esta es la profecía pues vamos hacia adelante esta es la única esta cena es la única modo de la ciudad o me doy media vuelta yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta de nuestros juntadores y de nuestro señor de Columbia yo sé hermanos y hermanas pero a mí no me parece que haya quedado muy que ahora mismo te lo dije no voy a hacerlo El Padre El Padre Wasitán, el Padre Yerfuson y el Padre Fletcher Hay que encontrar Monument Aisla Para eso te metes un tubo de agua por la boca y ala El que cruzó el de la ruego con espada y amigante y ganas de ángeles Por la espada y el perro y el hino y el ave amén Lo siento por la dos La progenia del profeta La progenia del profeta Podéis saber quién es No sé para qué me llenan ahora las sales y me quedan media hora para llegar Esto es Columbia La progenia del profeta Y ahora os voy a enseñar el gran error. Os voy a enseñar, este es el menú, eh, desde ahí arriba, o sea, desde ahí hasta ahí. Esta es la calle principal del menú. Y ahora se están reconfigurando las calles, ¿no lo veis? Vale, pues ahora os voy a enseñar el bugazo que hay en las... el bugazo que hay. Eh, a ver, ¿veis? Justamente aquí, yo lo seleccionaré en el vídeo, pero bueno, justamente donde estará apuntando la flecha, veis que hay una línea. Pues todo eso debería ser agua porque es una alcantarilla. Pues en play es peor aún porque el agua se ve... aquí el agua estoy jugando en medio, si juego en ultra se ve bien. Pero bueno, la optimización de las alcantarillas es penosa. Dios. Eso sí, los modelajes, de todo eso, son la leche, son la caña. Bueno, que me saltó un edificio. Vamos a correr un poquito. Mira, había aquí algo, yo creo, que me acuerdo. De aquí me acuerdo yo que había algo. Ah, no, pues había la zapa. Me he equivocado. Bueno. Atentos, eh. Y entonces, el arcángel me mostró una visión. Una ciudad más ligera que el aire. Le pregunté, ¿por qué me muestras esto, arcángel? No soy un hombre fuerte. No soy un hombre recto. No soy un santo. Y me respondió algo extraordinario. Cierto, profeta. Pero si la gracia está al alcance incluso de alguien como tú, ¿cómo lo van a ver los demás en sí mismos? Y, señores, ese es Zachary Hale-Constop, el padre de Columbia. Sí. Sí, igual que los caballitos. Los caballitos no son caballitos, son caballitos de... Ah, soy casco. Mecánicos. Lo siento. Estoy yo con la alergia. No, 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 no. Colombia. Un día 1912. Eh... El mundo flujo con la llave y el pergamino. Ya me entiendes. Cótico de la calidad. Y ligeros vientos pareables a lo largo de la tarde. Resumiendo, un día precioso para celebraciones, Colombia. Y ahora, volvamos con la música. ¡Gracias! 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 No querráis saber quién está cantando, por favor Son asquerosos ¿Por qué no tengo una pipa? Si no... No vayas a volvarte un radical de Pinkton, John. No quiero acabar convertida en un personaje de mi casé con un Vox Populi, ¿sabes? ¿Quién es donde dijeron que estaría? Telegrama, señor DeWitt. Un telegrama para usted. No alertes a Comstock de tu presentidad. Para lo que hagas, no cojas el número 77. Esto es... ¿Pero qué? Pues señores, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este primer capítulo. Tengo ya... Esperemos que pueda grabar hoy o mañana otros 3 o 4 capítulos para tenerlos listos y así poder tener una remesa por si acaso un par de días no puedo grabar por algún examen o etc. Espero que os haya gustado. Ponedlo en un tweet, arroba pequenosalta o arroba reino de Neverland y que os haya gustado. Un comentario ahí, un me gusta, una reproducción... Cualquier cosa nos ayudaba a crecer como un medio y como una pequeña gran familia que somos. Hasta la próxima, amigos. Nos despedimos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!